Sexto Encuentro Nacional Mujeres del Bicentenario en Paz de Ariporo, Casanare Quinto Festival Criollo Femenino Catira Casanareña Un concurso, un festival que se hace única y exclusivamente para mujeres para que muestren también sus dotes artísticos Esa es la misión y es la idea de este gran encuentro y en esta oportunidad se va a realizar en el municipio de Paz de Ariporo gracias a la gentil colaboración de su administración municipal y el Ministerio de Cultura Entonces, en 2023, el quinto Festival Criollo Femenino que es un festival errante vamos a estar aquí en Paz de Ariporo en tres modalidades del concurso para las mujeres Bandola, Voz Recia y Contrapunteo Criollo Femenino, única y exclusivamente para mujeres La inscripción es totalmente gratis ¡Anímesen! ¡Corran! ¡Anden, papas de Ariporo! ¡Al concurso! ¡Al concurso del Festival Catira Casanareña! ¡Toditas a concursar! ¡A participar y al Júrizate, parienta! ¡Suscríbete! ¡Apá! ¡Gracias!